La 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 Hacerte a él y entonces tu vida salva Mira hacia atrás y verás que el camino sigue igual Aunque todo lo intentes porque mi vida nunca cambiará Si no estás con Dios, nada podrás ser feirón Pues ese es el camino, la verdad y la vida y el amor Ese es la verdad y se llama a Jesús que viveu Y esa verdad es una luz en la oscuridad No dejarte más que nada porque cambiará Así que a él y entonces tu vida salva Esa es la verdad y se llama a Jesús que viveu Y esa verdad es una luz en la oscuridad No dejarte más que nada porque cambiará Acércate a él y entonces tu vida salva No dudemos más en él Confiemos más en él, creamos más en él, aceptémoslo más Porque él va a estar con nosotros y él nos va a ayudar El camino correcto es el camino de él Amén Señores de vida Amén 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 Amén